Dallas Review estafa a la gente de México Así es amigos, de nueva cuenta se organizó un evento, una gran estafa aquí en México, en Puebla Iba a haber un evento que iba a reunir muchos youtubers de España Iban a traer a Dallas Review, iban a traer a Grefg y a otros güeyes que ya no conozco Ya con esos, esos son los únicos nombres reconocidos Pero terminó siendo una estafa, el nombre del evento se llamaba Geek Fest, una mierda así güey Y lo más curioso es que los youtubers al día de hoy han dicho que, el día de hoy 8, lunes 8 de febrero Han dicho que fue una estafa, que nunca firmaron contrato Que les mandaron un contrato que fue, que estaba como escrito por un niñato de 12 años O sea, a esos youtubers les mandaron un contrato hecho por sus propios fans, por un niñato de 12 años Muchos de estos youtubers son desconocidos güey, son güeyes que se ponen a jugar Minecraft y quieren encontrar el éxito como Vegeta O sea, obviamente, no cabrón, no porque vayas a copiar la fórmula de algún youtuber exitoso Tú vas a tener éxito, o sea, la gente no lo, o sea, sigue tratando güey Picando piedra ahí, queriéndose convertir en el nuevo Vegeta77 No mames, solo hay un Vegeta77 güey, solo hay un Mexivergas, ¿no? O sea, no vengas a copiar estilos Pero bueno, la gente pagó por Paypal, la gente pagó por Oxxo No sé por dónde pagó, depositando la verga Soltando el dinero de sus papás, cabrón Porque obviamente un niñato de 13 años no va a estar chingándole para pagar 300 pesos, 500 baros, ¿no? Y yo quiero la foto con mi youtuber favorito Yo no entiendo por qué quieren conocer a sus ídolos güey Cuando lo conoces, cuando conoces a tu ídolo, te vas a decepcionar güey O sea, no, no es igual, no es igual como lo estás viendo en las pantallas No es igual como cuando te la estás jalando viendo cómo juega Minecraft, ¿no? Cómo saca la nuclear No es lo mismo un pendejo en la cámara que en la vida real Te vas a decepcionar de tu ídolo ¿Para qué lo quieres conocer güey? ¿Para qué lo quieres oler güey, no? Oler de cerca, cabrón, ¿no? Pero bueno, Dallas Review tiene culpa en esto Dallas Review es más que nada el estafador Porque aquí abajo en la descripción de mi video te voy a dejar un link que te lleva a Twitter Donde hay una publicación en donde Dallas, desde su cuenta, desde su cuenta de Twitter personal Que solo él usa, está invitando a la gente a comprar entradas, güey A este evento que resultó ser una estafa Mucha gente está diciendo, ay, es que Dallas también fue estafado Es que Dallas no sabía No, 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 imbécil No, 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 no Dallas es parte de la estafa, cabrón Porque, lo repito, si tú eres un youtuber Tienes la responsabilidad, cabrón De que si vas a asistir a un evento Tienes que estar 100% seguro de que es Es un evento que está regularizado Que es oficial, güey Que no van a salir con estas mamadas, güey Y cuando tú mandas a la gente a comprar entradas Y el pinche evento resulta ser una estafa Tú también, Dallas Review Fuiste parte de la estafa Regresa el dinero, cabrón Regresa el dinero, hijo de tu puta madre, ¿no? Te estamos esperando aquí Regresa las entradas Diamante Las entradas VIP Las entradas Zafiro, güey Pinches nombres de entradas que les ponen a los eventos, ¿no? Pero bueno, mi consejo es que no vayan No vayan a los eventos, güey ¿Para qué quieres ver a tu youtuber favorito Que nada más se va a sacar una foto, güey? O que te va a firmar el culo, güey O sea, cuando vayan a ofrecerte algo los youtubers Pues ahí sí ve, güey, ¿no? Pero si solamente vas a verlo y reír y verlo así Ay, mi youtuber, ¿no? Mi youtuber, una foto, ¿no? No vayas, güey Si no te van a terminar estafando Estas estafas han ocurrido desde hace años Y la gente no entiende, güey Los niñatos están cegados por ese fanatismo, cabrón No pueden ver, no pueden distinguir la realidad, güey De lo virtual, cabrón O sea, solamente oyen Eventos youtubers, voy a estar aquí Y ahí van corriendo, ¿no? Whatever Tomorrow También al Whatever Tomorrow se lo chingaron Hace como un mes en Argentina, güey Es que no entiendo por qué Hay eventos oficiales, ¿no? Hay eventos oficiales y luego de repente la gente empieza a organizar Eventos patito, ¿no? Eventos pirata Eventos de encuentros de youtubers, ¿no? Y terminan siendo una estafa, ¿no? ¿Qué pasó, güere, no? Pero bueno Yo ya me voy a la verga, güey Este es el video de hoy Dalas, regresa el dinero, por favor, ¿no? Tú eres parte de la estafa, cabrón Tú en el tweet que está aquí abajo en la descripción de mi video Tú estás invitando a tu audiencia A muchos mexicanos Porque el evento iba a ser aquí en México Tú estás robando el dinero de México, Dalas Review Y queremos que lo regreses Cada puto centavo, cada peso, cabrón, ¿no? Hijo de tu perra, madre, estafador Pero bueno, ya me voy, amigos Espero que ahora sí se den cuenta De qué clase, de qué tipo de youtubers están viendo, ¿no? Yo nunca te estoy pidiendo dinero, cabrón Mexi Vergas te puede inventar la madre Pero ¿cuántas veces yo te he pedido dinero? ¿Cuántas veces te he pedido que me ayudes en un sorteo? ¿Cuántas veces yo te he pedido, güey? Que compres entradas para este evento, ¿no? Y que ese evento termine siendo una mierda No, cabrón, no Yo no te vengo a estafar, cabrón Yo te vengo a escupir las verdades Que los demás no quieren que sepas, cabrón, ¿no? Al chile, güey Al chile como son Se empute quien se empute, cabrón, ¿no? Me vale verga